Bueno, me acompaña la profesora Edith Rivera, ya es miembro del staff de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí. Profesora Rivera, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Fernando, por la oportunidad de comunicarnos con el país y compartir lo que estamos viviendo dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Yo represento un comité pro homologación salarial de la UNASHI. Somos un grupo de profesores de diferentes unidades académicas que nos hemos unido para luchar que se nos homologue el salario un 25% que nos adeuda. Y les explico. Nosotros, la Universidad Autónoma de Chiriquí, tenemos derecho a ganar igual salario que los docentes de la Universidad de Panamá. Es un derecho adquirido por ley desde el año 2006. El año pasado se nos aprobó a través del Consejo Administrativo pagarnos el 75% con el compromiso de que este año se nos pagaba el 25% restante. Eso lo aceptamos a pesar de que las autoridades, y fue un escándalo nacional en plena pandemia, se homologaron al 100% con sus homólogos de la Universidad de Panamá. Y nosotros, pues, aceptamos ese 75%. Este año empezamos a ver cosas extrañas en el desarrollo administrativo que nos han preocupado como profesores universitarios. Lo primero que nos preocupó fue el escándalo de la contratación por 320 mil dólares que hace la UNASHI a la publicitaria Belkis S.A. y que se dice que es la institución pública, la UNASHI es la institución pública más paga a esta empresa publicitaria. Siendo nosotros una universidad de casi 15 mil estudiantes, 1.200 profesores y 1.200 administrativos, no se explica por qué esa contratación. Al acercarnos a los miembros de los consejos, porque la universidad se rige por consejo administrativo, consejo académico y consejo general. Ese es el co-gobierno y lo que le da la autonomía a la universidad. Entonces, ellos dicen, nosotros desconocemos, nosotros no sabemos por qué se contrató a esa empresa publicitaria. Y al revisar cómo fue que se hizo ese proceso, vemos que la rectora ha hecho esa contratación de manera unilateral, a espaldas del consejo administrativo. Y ha sustentado esa contratación con una resolución que le otorgó el consejo administrativo por cinco años para ella manejar el presupuesto y todos los proyectos que se hagan en la universidad de manera unilateral. Eso es un golpe directo a la democracia de la universidad y es un golpe directo al co-gobierno y a la autonomía. Porque yo le leo algo que salió hoy, profesora. Hoy en la Estrella de Panamá dice, hay un alboroto de mil demonios en Chiriquí porque un grupo de sindicalistas ligados al Suntra quiere tomarse la UNACHI a través de un sindicato llamado Sutanicha, Suntunachi, que ahora quiere meter en la universidad un convenio con una convención colectiva. ¿Qué hay detrás de todo eso? Sí, es que todo eso está ligado. Todo está ligado porque al perder nosotros ese co-gobierno y esa autonomía, si el golpe más grande, aunque el sindicato, es que le hayan dado una resolución a la rectora para que vea cómo hemos perdido la democracia en los órganos de gobiernos internos. Entonces, este sindicato, ¿por qué nos hemos sorprendido? No porque tengamos nada contra los sindicatos, sino porque primero es un sindicato en consulto. Los profesores no sabíamos que nosotros estábamos dentro de ese sindicato. Segundo, la rectora sí conocía del sindicato y no lo ha expresado en los órganos de gobierno para que nosotros los profesores conozcamos lo que está pasando en la universidad. Y ahora vemos que el sindicato quiere que los docentes les demos el 1% de nuestro salario y además manejar el 5% del presupuesto universitario. Entonces, ese tipo de cosas nos preocupan porque encima de que nos deben un 25%, también tenemos que pagar lo que exige el sindicato una vez se haga la convención colectiva. Entonces, nos preocupa porque hemos mandado cartas al presidente de la República, hemos mandado carta al ministro Alexander para poder conversar con él cómo es lo que está pasando con el presupuesto universitario, por qué se homologan al 100% las autoridades, cómo se permite que las autoridades sí se homologuen al 100% y a nosotros que tenemos que dar 20 horas semanales, que somos los que estamos día a día con los estudiantes, se nos adeuda. Y no tanto, Fernando, por ese 25% o por la deuda, sino porque al violar esta normativa interna, eso genera más violaciones y genera un estado de incertidumbre en que estamos los profesores dentro de la universidad. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha pensado en medidas de fuerza? ¿Qué va a pasar? Digo, ¿se ha pensado en medidas de fuerza? Vienen medidas fuertes porque a esta hora la rectora no se ha manifestado. Es un sindicato creado por la directora de recursos humanos designada por la rectora y su esposo. Su pareja sentimental es el secretario general del sindicato. Qué bonito. Entonces, ¿cómo ese sindicato de raíz pierde todo fin? Claro. Porque ¿cómo la esposa que es designada por la rectora va a crear un sindicato con el secretario general? Entonces, esas contrataciones masivas que ha hecho la rectora de enero a abril, decenas de administrativos se han contratado y estos nuevos funcionarios se han inscrito en el sindicato. Y estos nuevos funcionarios nos muestran que hay dinero para contratar nuevas personas en la universidad, pero no hay dinero para pagarle a los profesores. Guau. Bueno, ¿se ha llevado algún tipo de mediación por parte del Mitradel o no sé cuál, qué organización? Sí, es que lo que queremos es hacerle un llamado a la rectora de que hable, de que diga qué es lo que está pasando. En este momento la rectora no ha hecho ningún comunicado oficial. Nosotros no sabemos hasta dónde es legal esto que está pasando. Los miembros de los órganos de gobierno no saben nada. Es un caos total. Imagínense las redes de WhatsApp donde todos estamos en la misma situación de confusión y de miedo de que se nos force a algo que no ha sido consensuado dentro de la comunidad universitaria. Bueno, al equipo de la profesora Bonagas está abierta esto para responder a estas serias y duras críticas que está haciendo la profesora Edi Rivera. Le agradezco, profesora, su participación. Y bueno, mantengámonos al tanto de lo que está pasando en la universidad más importante de Chiriquí y una de las universidades públicas más prestigiosas de nuestro país. Gracias. Fernando, solo un minuto para hacerle un llamado al ministro Héctor Alexander que estamos a la espera de la cita con él y su equipo para ver lo de nuestra homologación salarial. Muchas gracias. A usted, profesora Edi Rivera. Gracias.